Sakira roba miradas en la boda de Messi y Antonella, así se fue vestida. Se suponía que era un boda, pero la colombiana quiso impactar, además la mamá de Messi hizo de las suyas en la fiesta. Los que iniciaron el mes de julio convertidos en marido y mujer fueron Lionel Messi y Antonella Rotcuzo, pareja que se juró amor eterno en una ceremonia por el civil en Rosario, Argentina, evento al que finalmente se asistió Sakira y Piqué y la colombiana terminó robando miradas y opacando a la novia. Resulta que la intérprete de Yves Don't Lie sorprendió a todos los presentes no solo por haber llegado a la ceremonia, ya que previamente se había dicho que cómo se llevaba mal con Antonella prefería no ir, también por cómo iba vestida. Y es que mientras todos los invitados llevaban atuendos elegantes y peinados extravagantes, dignos de la recepción que Messi y Antonella les brindaron, Sakira no le puso empeño a lo que llevaba puesto y ni al peinado le atinó. La cantante se llevó el mismo vestido que usó para la última edición de la revista Vanity Fair Italia, un diseño negro con algunas transparencias que lejos de ser aplaudido, fue criticado. El pelo lo llevó alaciado y no se retocó el tinte, llevaba las raíces bien negras. Si la colombiana quería destacarse de entre todos los que asistieron, lo logró, pero no para bien. Aunque el que tenía que ser el día más feliz de Antonella no solo se vio arruinado por Sakira, también por su propia suegra, la mamá de Messi, quien llevó casi el mismo vestido que ella y hasta lucía mejor. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más. ¡Suscríbete al canal!